La Samaritana No se imaginaba que ese mismo día Bebería del agua que saciara su amor En primer amor, en primer amor, en primer amor Se ganan las almas en el tiempo La Samaritana De su nueva vida a todos los hombres de aquella ciudad Les testificaba Y a los pies de Cristo Trajo muchas almas Hermano querido, se pierden las almas Y que ella se pierda, no quiere mi Dios ¿Quieres tú ganar las cual Samaritana? Pues andale vuelve a tu primer amor En primer amor, en primer amor, en primer amor Se ganan las almas Y hay el ejemplo La Samaritana De su nueva vida a todos los hombres de aquella ciudad Les testificaba Les testificaba La Samaritana 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 Gracias.